El abogado mío, mi abogado, inocente, inocente todo el tiempo, claro. El abogado mío, mi abogado, inocente. El abogado mío, mi abogado, inocente todo el tiempo, claro. La responsabilidad de decirle a ustedes ciudadanía si a esa persona ciertamente lo que se le imputa lo ha cometido. Porque era muy fácil dejarlo hoy sin medida y que se quedara esto así como un simple murmullo. Y que la sociedad de Salcedo no pueda saber la realidad que hay detrás de este proceso. Una manipulación directa de una persona colega que se ha determinado dañar la imagen de ese profesor. Hoy le pusieron una medida de coerción que venía a firmar cada día de 15 días y 30 mil pesos en efectivo. El tribunal le impuso una garantía económica, visitas periódicas y una orden de alejamiento. Seguimos la investigación. Esto no se detiene aquí. Gracias. Representando a la Asociación Dominicana de Profesores en condición de enlace de esta seccional como miembro del Comité Ejecutivo, pues habíamos exigido precisamente que se hiciera una investigación objetiva, profunda, en la que pueda salir toda la verdad de este caso. Porque como hay un principio jurídico de que todo imputado es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, el maestro para nosotros sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esta es una medida que no ha sido de las peores de las siete medidas que existe y eso indica que al parecer quienes están haciendo la acusación deberán reunir entonces, si es que la tienen, todas las pruebas para poder demostrar todo lo contrario. ¿Están conformes? Bueno, estamos no conformes porque la situación es que ningún ser humano y ningún maestro y ningún director de un centro quiere verse en una situación como esta, tan delicada y de acusaciones tan serias en términos de la ética y de la moral. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la medida de coerción nos sentimos satisfechos hasta este momento porque realmente la medida no es de la que son de las peores en la que existe en el Código Penal. Como presidenta del PED, ¿ustedes deploran directamente la acusación hecha por su colega en este caso? Bueno, mira, nosotros lamentamos el hecho, incluso nos enteramos aquí de que había una acusación hacia el maestro por parte de una maestra que también labora en el centro educativo. Desde el principio nosotros confiamos en que el profesor era inocente y por eso estamos aquí y hemos dado el frente. Ahora, toda acción trae una reacción. Eso tiene que llegar hasta el final, lo que pasó con el maestro. Si detrás de estas acusaciones hay manos criminales, que nosotros pensamos que sí, que las hay, para hacerle daño a la moral, el pueblo tiene que entender que el profesor es inocente y que todo aquello lo que hicieron para que el profesor saliera manchado, para que el profesor hoy se esté hablando de que hay violación, de que violó a tres niñas, todo eso fue un montaje. Ahí está demostrado con la medida que tomaron con él. Nosotros como sindicato estamos satisfechos por la medida, pero no se quedará ahí. Se seguirá investigando por parte de la ADP, por parte del Ministerio Público, porque el profesor es inocente en toda su totalidad, no a media, como quiso decir la magistrada. Papá Dios es el más grande. No, no, no. Mi amor, un beso. ¿Alguna otra palabra que yo decía? Gracias a Dios, todo el tiempo, y que se agarra a Dios, no se cae.